Monchito, amigo Monchito Tú eres como los mandavios La gente te respeta y te admira Te admira por tu buen corazón Monchito, amigo Monchito Tú eres como los mandavios La gente te respeta y te admira Te admira por tu buen corazón Con mucho cariño Monchito, amigo Monchito Tú eres como los mandavios La gente te respeta y te admira Te admira por tu buen corazón Monchito, amigo Monchito Tú eres como los mandavios La gente te respeta y te admira Te admira por tu buen corazón Monchito, amigo Monchito Una sola igual cantante Me encanta la vida Con mucho amor A pedirme que me ayudes Que nunca me ayude Pares a mis hijos Una sola igual cantante Me encanta la vida Con mucho amor A pedirme que me ayudes Que nunca me ayude Pares a mis hijos Pares a mis hijos No me encanta cantante Me encanta la vida Con mucho amor A pedirme que me ayudes Que nunca me ayude Pares a mis hijos No me encanta cantante Me encanta Adorarte con mucho amor A pedirme que me ayude Que nunca me ayude Pares a mis hijos Por eso vengo a cantarte, vengo a adorarte con mucho amor A pedirte que me añores, que nunca me olvides para el San Simón Por eso vengo a cantarte, vengo a adorarte con mucho amor A pedirte que me añores, que nunca me olvides para el San Simón Por eso vengo a cantarte, vengo a adorarte con mucho amor A pedirte que me añores, que nunca me olvides para el San Simón Por eso vengo a cantarte, vengo a adorarte con mucho amor A pedirte que me añores, que nunca me olvides para el San Simón Por eso me encantaste, me encantaste, me encantaste con mucho amor A pedirte que me ayude, que nunca me olvido, para el sentimiento Saludando siempre a nuestro querido amigo Pedro Mejía Y a su señor esposa, Doña Juana de Mejía Con mucho cariño, vamos a complacer Con esto que suena ¡Haz un mes! 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 Y donde está toda mi gente contenta en esta noche Con la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Y todas las muchachitas hermosas Muchachitas, muchachitas Vengan a bailar, vengan a bailar Baila con este ritmo, que tiene tanto sabor Baila con este ritmo, que tiene tanto sabor Deja que tus pies se muevan a tu paz Deja de corazón Deja que tus pies se muevan a tu paz Déjale de corazón Muchachitas, muchachitas Vengan a bailar, vengan a bailar El bala, 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 con 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 ¡Vamos! Y estamos como nunca Porque la leyenda continúa ¡Vompi del cubo! Mueve tu cinturita Mueve tu cinturita Mueve tu cinturita Mueve tu cinturita El bala, 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 cú El bala, 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 cú Ahora lo dejamos con Unión San Pedrana Unión San Pedrana